La diferencia entre cristianismo y otras religiones es la creencia en un Dios personal. Esto lo podemos ver en la creencia de que Dios contesta oraciones. La Biblia nos reafirma esto una y otra vez, y Jesús mismo dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo hará. Sin embargo, muchas veces nos encontramos clamando a Dios, pidiendo ayuda, y solo encontramos silencio. En estos momentos, el cristiano muchas veces se pregunta, ¿Verdaderamente Dios existe? Y si existe, ¿Por qué no contesta a mis oraciones? No basta con decir, como dicen algunos cristianos, que Dios siempre contesta a nuestras oraciones, pero que a veces su contestación es no. Sino que la pregunta en sí es, ¿Por qué Dios no siempre contesta que sí? Antes de dar las razones bíblicas, vamos a analizar las implicaciones lógicas de siempre contestar que sí. En otras palabras, es posible para Dios contestar todas las oraciones. Por ejemplo, imagine que dos personas distintas le piden a Dios que los haga la persona más alta del mundo. Para que una sea la más alta del mundo, lógicamente la otra persona tiene que ser más bajita, pero esto significaría que su oración no fue contestada. Este ejemplo sencillo demuestra que no es lógicamente posible para Dios contestar toda oración. Sin embargo, no explica el por qué Dios escogería contestar una oración y no la otra. Para esto necesitamos ir a la Biblia. Se dará tres contestaciones. La primera es falta de fe. Aunque la Biblia sí dice que todo lo que pidamos en oración se nos dará, también aclara que necesitamos creer y no dudar, y que la persona que duda no va a recibir cosa alguna del Señor. Muchas veces este es el aspecto más difícil de la oración, ya que el ser humano se tiende a desesperar cuando no vemos nuestras oraciones contestadas en un cierto tiempo. Podremos orar en fe, pero esta fe rápido se convierte en duda cuando nuestras circunstancias cambian para mal, o cuando Dios no nos avanza a contestar. Sin fe, sin embargo, no podemos esperar que Dios nos conteste. La segunda razón por la cual Dios no contesta oraciones es la presencia del pecado. Isaías nos enseña que el pecado no solamente nos separa de Dios, sino que causa que Dios no escuche nuestras oraciones. Para que nuestras oraciones sean contestadas entonces, necesitamos estar libres de pecado. El problema con esto es que nadie es completamente libre del pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, necesitamos una aclaración. No es meramente el pecado lo que impide que Dios conteste nuestras oraciones, sino el pecado sin arrepentirse y persistente. En otras palabras, no se puede seguir viviendo una vida de pecado luego de conocer a Cristo y pretender que Dios conteste nuestras oraciones, sino que debemos intentar vivir vidas santas, libres de pecado, obedeciendo los mandamientos de Dios y arrepintiéndonos de nuestros pecados cuando fallemos. Solo así podemos asegurarnos que el pecado no impida que Dios escuche nuestras oraciones. La tercera y última razón de oraciones sin contestar es que sencillamente no es la voluntad de Dios. Junto con la fe, la Biblia enseña que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. El problema aquí es, ¿cómo podemos saber la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios me dará lo que pido si no es posible leerle la mente a Dios y saber perfectamente su voluntad para mi vida? Ahora, existen varias maneras que uno puede conocer la voluntad de Dios, como leer la Biblia, obedeciendo sus mandamientos y cultivando una relación íntima con Él a través de la oración. Pero Romanos 8 nos da una contestación más directa. Pablo enseña que aunque no sepamos qué pedir, el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones, o sea, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Así que podemos estar seguros de que mientras nosotros oramos por lo que queremos o creemos necesitar, el Espíritu Santo está orando por lo que verdaderamente necesitamos, y Dios no tardará en contestar. En este sentido, nuestras oraciones verdaderamente siempre son contestadas. El cristiano, entonces, puede seguir creyendo en un Dios personal que nos ama y contesta oraciones, aun cuando estas oraciones son respondidas con silencio. Y una vez entendemos todo lo que se ha mencionado hasta ahora y lo creemos, podemos decir como Pablo, ¿Qué pues diremos a esto? Y junto a él podemos contestar, Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros?